Tres, dos, aire. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, hemos vuelto, nos hemos tomado unas breves vacaciones, por lo menos de mi parte con Quemero del Sur, los chicos como siempre, trabajando a full, habrán visto en las redes sociales notas con personajes de todas las actividades del Club Atlético Huracán. O sea, Quemero del Sur no descansa. Descansamos un poco de salir al aire y de no agobiarnos con lo que fue este pase de mercado, que la verdad, termino contento y me pareció muy bueno este pase, este libro de pases de Huracán. Falta nada ya para que empiece el campeonato y el técnico tiene casi todos los jugadores que él pidió. Acá no es que pidió algo y le trajeron otra cosa, sino, por lo que tengo entendido, fueron jugadores pedidos y solicitados por el técnico Frank Darío Kudelka. Y realmente, les decía, me parece un buen pase de mercado, me parece que Huracán ha traído incorporaciones interesantes. Muchos me dirán, y bueno, pero ¿quién lo conoce a Fulanito, Menganito? Bueno, muchachos, pónganse la mano en el corazón y dígame, ¿quién lo conocía a Ramón Darío Ávila cuando lo trajo Kudelka en su primer paso? No lo conocía nadie. De hecho, si pasabas por la zona de Morón, te tiraban un ladrillazo, si hablabas de Wanchope, porque no tuvo un buen paso. Entonces vos decías, trajimos al gordito este, que después tuvo su tiempo de recuperación física, pero después ese gordito terminó siendo casi un goleador histórico del club atlético Huracán. Terminó siendo hasta goleador en Boca Juniors. Bueno, después Boca lo vendió, problemas de ellos, pero en Huracán, ¿quién no daría hoy por tener a Ramón Darío Ávila como nueve de área en este plantel? Así que esperemos que el ojo clínico del técnico Darío Kudelka esté bien afilado y como en aquella oportunidad, en esta ocasión también haya acertado con las incorporaciones. Hoy se presentó Marcos Ligas en el estadio Tomás Adolfo Ducó con la prensa. Así que hay mucha información, no solo futbolística, sino de todas las actividades de Ló. Por eso, rápidamente, en este programa 342 de Quemero del Sur Radio vas a saludar a mi amigo, a mi compañero Hernán Tello. Guti, querido, ¿cómo va? Dani, querido, ¿cómo estás? Tanto tiempo, tanto tiempo sin conectarnos acá por las plataformas de Quemero del Sur Radio. Escuchaba tu introducción, ¿no? Que, bueno, la dirigencia le está trayendo a Kudelka a los jugadores que él quería, más allá que hoy ya, bueno, obviamente venía mencionando lo de Marco Díaz. Huracán todavía no se retira del mercado de pase y ahí, digamos, Marco Díaz iba a ser el noveno jugador, es el noveno jugador en llegar a Huracán. Y yo te digo que estamos ahí nomás de ya a percibir, de ya a esperar al décimo incorporación de Huracán. Eso después lo vamos a ir desarrollando. Este Huracán que jugó una serie de amistosos que no le fue bien, en la mayoría fueron derrotas, solamente hubo dos goles, Triberio y Candia, que han convertido en el último amistoso. Y podemos ir repasando también la serie de amistosos que disputó Huracán. Pero, bueno, tampoco hay que tomar mucho de esos resultados porque con Israel Lamonte Huracán ganó todos los amistosos y así les fue después del torneo, ¿no? Así que mucho tampoco tiene que ver los amistosos, más allá de que son partidos preparatorios. Pero, bueno, vamos a ver qué Huracán vamos a ver frente a Defensa y Justicia que esta semana va a jugar Copa. Y este nuevo, digamos, este casi nuevo Huracán, porque se han ido muchos jugadores, de los 48 que estaban quedaron solamente un poco más de 20 jugadores. Hubo muchos seguidos a préstamos, mayoría de bajas. Así que, bueno, solamente después vamos a ir detallando de esto, ¿no? Que yo justamente le iba a consultar, ¿no? ¿Qué le parecía a usted los refuerzos o las incorporaciones, mejor dicho, porque refuerzos seguramente lo vamos a denominar en el transcurso del torneo de cómo van, cómo vamos evaluando a los jugadores, ¿no? Pero, bueno, usted me dijo que está satisfecho. Sí, sí. La verdad que sí, Guti. La verdad que sí. Primero satisfecho en el tiempo que han traído a los jugadores. Cosa que no venía pasando. Si te acordás de las últimas casas de pase, Huracán terminaba de incorporar casi, casi, casi cuando cerraba el libro de pase. Sin embargo, el técnico pidió 10 jugadores, ya tenemos 9. Vos estás contando a la gente que hay un décimo ya casi abrochado. Bueno, estaría dentro de la cantidad de jugadores que pidió el técnico. Y un dato, quizás hasta de color y para los estadistas, vos hablabas de los partidos amistosos que no le ha ido bien a este equipo en formación, ¿no? si vos te acordás los amistosos que había disputado Ángel Capa, tampoco ganó ninguno. Sí, es cierto. Histórico de color y estadístico, si querés. Capa no había ganado ninguno de los partidos amistosos. Y sin embargo, terminó siendo aquel gran equipo de los ángeles de Capa, ¿no? Sí, sí, me acuerdo que mucho lo inferior en esos partidos amistosos. Después vimos en el torneo lo que fue Huracán. Para cerrar, para ir ya profundizando en lo que fueron los partidos amistosos, Huracán cerró su pretemporada sin victoria de los amistosos. Derrota contra Vélez 1 a 0, frente a Argentinos Juniors 1 a 0, frente a Estudiantes La Plata 3 a 0, empate frente a Sambiento por 2 a 2, donde venían mencionando los goles de Candia y Triberio. Y después, a fines de 2020, de cara a lo que fue la Copa de Diego Armando Maradona, Huracán jugó 4 amistosos con un saldo de 3 victorias y una derrota con Albois que ganó Huracán 1 a 0, con Arsenal 4 a 2, Talleres de Córdoba 3 a 0 y Estudiantes La Plata fue derrota por 3 a 0. En esa instancia, en esa época, el equipo ganó su zona y finalizó en la fase final último, ¿no? Como lo veníamos diciendo en la temporada de Israel Lamonte. Luego, en la última temporada del 2021, en la Copa de Liga Profesional, Huracán no disputó partidos amistosos y el equipo finalizó noveno en una zona de 13 equipos con 2 triunfos, 7 empates y 4 derrotas. Para ir ya cerrando lo que son los partidos amistosos, pero bueno, es como decimos, los partidos amistosos son partidos preparatorios de cara a lo que se viene en los torneos, capaz no sirve para que el técnico evalúe cómo están sus jugadores, más o menos para ir moldeando el equipo, para pulir algunos detalles, yo creo que obviamente el técnico se enfoca en eso, más allá del resultado. Sí, 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 tal cual. Decir que no lo tenemos al amigo Rama que le gustan los datos y las estadísticas en el programa de hoy. ¿Querés un dato más estadístico? Con esta vuelta de Marcos Díaz puede llegar a superar y a ser el arquero que más haya defendido el arco valga la redundancia de Huracán. Ahora te voy a poner los números. Bueno. Podría llegar a quedar en la historia como el arquero con más peces que haya atajado en el arco de Huracán. Hablando de Marcos Díaz, vamos a ver un poco presi, podemos decir desfroelijos, nosotros acostumbrados a la radio, yo obviamente digamos organizado videos y demás como siempre estamos acostumbrados al que menos su radio, un problemita técnico pero no queremos omitir escuchar las palabras de Marcos Díaz que habló en conferencia de prensa, vamos a escucharlo un ratito a ver Dani que te parece cualquier cosa decime si se escucha bien o no de lo que dijo la nueva incorporación de Huracán Marcos Díaz que vuelve al globo. Tengo entendido que ya que ya iban buscando otros horizontes y finalmente surgió la posibilidad ¿cómo transcurrieron esas horas? Gracias. Bueno, la verdad que acá me saco un poquito de rol de presidente y como hincha Marcos es una persona que siempre quiero tener en Huracán y si como presidente junto con la comisión directiva y la gente que trabaja a diario con nosotros teníamos la posibilidad de hacer eso realidad íbamos a hacer el mayor esfuerzo eso es lo que prometimos siempre hacer el mayor esfuerzo y lo hicimos realmente Huracán hizo un gran esfuerzo para que Marcos esté acá pero quiero decirlo públicamente que el mayor esfuerzo para estar acá lo hizo él o sea él manifestó en todo momento querer estar en el arco de Huracán querer venir a un club que quiere mucho y bueno cuando uno conversa con un jugador tan importante en la institución y te dicen eso no queda otra que hacer el esfuerzo y la verdad que muy contento como presidente y como hincha repito de tener semejante jugador acá nos va a dar mucha fuerza en lo deportivo fundamentalmente en el grupo en la institución y darle a hincha una alegría en un momento complicado la verdad que una felicidad de nuevo buenas tardes todavía creo que lo veo en mi vida Marcos un placer tenerte de nuevo en el restaurante del fútbol argentino una alegría que hayas vuelto y te quería preguntar qué objetivos tenías desde lo grupal y también desde lo individual pensando que en el próximo partido que te toque jugar te vas a convertir en el segundo en que era con mayor presencia en el arco lacan de historia por ejemplo desde esos dos puntos de vista cuáles eran tus objetivos la verdad que ese dato no lo tenía y la verdad lo que menos lo que menos pienso son objetivos personales hoy por hoy lo grupal está ante todo como siempre dije logré cosas importantes en este club y la idea de volver es seguir lográndolas yo creo que en lo personal uno ya ha hecho su carrera ha marcado el camino de uno y hoy es solamente pensar de lograr cosas importantes en el club que me dio tanto Bueno la palabra de Marco Díaz que hablaba en lo grupal primero habló el presidente del huracán obviamente David Garzón pero bueno él se enfocaba en lo grupal después habló en la introducción de 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 lo que fue la conferencia de prensa muy picante muy picante con la dirigencia anterior que él dijo que que no quería volver con la dirigencia anterior que por eso se postergaba su regreso huracán y con esta dirigencia se encuentra cómodo que por eso volvió que los conoce que sabe que le gusta el proyecto que tienen este pero muy picante Marco Díaz con la dirigencia anterior y bueno contento con con esta dirigencia donde él se siente cómodo y también diciendo que va a apoyar o va a apoyar del lugar que le toque que él viene a huracán a devolver la felicidad a la gente y obviamente está latente la que recuerdo en aquella final frente a Rosario Central sí seguramente yo tengo que ser sincero por cuestiones laborales no no llegué ni al estadio para ir a la conferencia de prensa ni tuve la oportunidad una cuestión de tiempo de poder escucharla por eso estaba atentamente escuchando el audio que estabas pasando Guti pero bueno Marcos Díaz es un jugador que también más que nada por lo que hablo con todo el pueblo quemero y por lo que uno lee en las redes sociales es un jugador que dividió las aguas entre los que querían la vuelta y los que no querían la vuelta sí sí porque la verdad que eso se vio mucho en las redes sociales y quiero que escuchar esto vamos a ir con el tema que vos estás tocando Dani pero acá Marcos Díaz va a hablar de lo que te venía diciendo el tema de que él quería sobre su concepto de la dirigencia anterior y sobre esta y obviamente sus sensaciones de llegar a Huracán dale dije que las ganas de volver siempre estaban que faltaba solamente que haya un cambio y bueno tuve la suerte que se dio rápido y contento la verdad que estoy muy feliz de estar acá como vos decías fueron seis años y medio de vivir muchas cosas lo que hoy soy en el fútbol gran parte por Huracán sin que la idea era volver lo antes posible para seguir demostrando para seguir devolviendo lo que lo que tanto me devolvió a Huracán y para bien tal vez bueno la parte de Marcos sobre su llegada a Huracán y tratar de devolverle todo lo que Huracán le dio ¿no? porque recordemos como yo Huracán era tercer arquero en Colón de Santa Fe me acuerdo esa noche de ascenso creo que fue en la cancha de ferro que le toca ingresar por Pozo que estaba lesionando cancha cancha de ferro cancha de ferro que creo se lesiona a Pozo ingresa a Marco Díaz y creo que también no si se lesiona no puede jugar y hasta esa sal ¿no? que pobre tenía y luego bueno le tocó ser titular y bueno los resultados que pudimos dar a la vista bueno vamos a ver con qué Marco Díaz nos vamos a encontrar imagino un Marco Díaz más maduro de su paso por Boca pocos partidos que estuvo en Boca la verdad le fue bien ha salido campeón con Boca Juniors y en talleres la mayoría de los partidos le tocó estar en el banco de suplente ha jugado disputado ocho partidos en donde la mayoría bueno le ha tocado estar en el banco ¿no? sí bueno recordabas aquel partido en Cancha de Ferro cuando tuvo que suplantar a Diego Pozo y recordar que Diego Pozo y Marcos Díaz también habían sido compañeros en Colón de Santa Fe Diego Pozo también fue el arquero de Colón y Marcos Díaz era suplente de Diego Pozo también allá claro sí sí ya se conocían ¿será titular el domingo Marco Díaz? yo no no sé yo no creo porque todavía no o sea sé que había empezado la pretemporada con talleres acá en Buenos Aires porque talleres de Córdoba estaba haciendo la pretemporada acá en Buenos Aires sé que él había empezado no sé cómo estará y cómo lo verá el técnico yo creo que a ver si me das a elegir a mí el domingo yo lo pongo a Sebastián Mesa sí puede ser obviamente puede ser tu deseo pero yo creo que va a ir desde el minuto cero Marco Díaz para mí Marco Díaz para mí va a ser titular el domingo frente a Defensa y Justicia más allá de que por ahí no tiene mucho tiempo obviamente de entrenamiento con sus compañeros porque hoy recién le tocó estar pero yo creo que Marco Díaz y algunas de las incorporaciones de Huracán obviamente va a estar desde el minuto cero sí 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 bueno eso eso seguro eso seguro el viernes estuve en la quemita y me lo encontré a Sebastián Rincón una de las incorporaciones de las últimas incorporaciones estaba haciendo un trabajo diferenciado junto con Pablo Oro recordar que Pablo Oro minutos antes de irse con la delegación a Opendoor a hacer la pretemporada le había dado COVID positivo así que no pudo viajar y tuvo que quedarse haciendo la cuarentena se perdió la pretemporada y bueno estaba haciendo trabajos precompetidos trabajos específicos junto con Sebastián Rincón me pareció estaban haciendo pique me pareció muy veloz y por lo que tengo entendido a ver para que lo conozco vaya conociendo un poco a este Moreno este tiene un aire y lo que me comentaron que tiene un aire el estilo de juego a Sebastián Villa el delantero de Boca Juniors rápido veloz para las puntas bueno ese es un estilo de este chico Sebastián Rincón de 27 años 27 años así es Dani este jugador que llegó a Huracán en que en condiciones de libre del conjunto de Vitoria de Portugal el club que era dueño de su pase el jugador acordó un préstamo Huracán por 18 meses sin cargo y yo también me acuerdo de la época de Tigre la verdad que fue muy buena fue muy buena en esa época Sebastián Rincón un jugador que siempre me gustaba junto a Matutes Morales me acuerdo en esa época digo que un buen jugador y luego bueno le ha tocado jugar también en Sarmiento pero un jugador rápido de experiencia que le puede servir mucho a Huracán yo creo que me encantaría que sea ese Sebastián Rincón que vimos para mí en Tigre es un jugador rápido un jugador que sabemos que juega muy bien por las puntas y que puede lastimar al equipo rival con ese estilo de juego Esteban Rincón que en Sarmiento jugó 6 partidos y no convirtió goles luego anteriormente estuvo en Aldo Sibi donde tuvo 18 partidos diputados y ahí sí convirtió 3 goles Sebastián Rincón que una de sus cualidades como veníamos diciendo es la velocidad Sí 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 hijo del legendario Freddy Rincón Bueno yo no soy de esa época solamente ustedes se acuerdan yo soy de 2000 para arriba la época de San Martín y tú todos los años pero bueno es un jugador que que bueno que va a aportar que va a aportar muy muy me va a gustar me va a gustar mucho lo que va a aportar solamente dentro del campo de juego saludamos a los que menos nos están escuchando por FebuLive al amigo este Javi que nos está escuchando Javi Quemero Julio Sendra familiar de Lucas Meroya Julio Tío Gustavo Herrero todos contentos con la con la vuelta de Marcos el amigo Arran Roble que seguramente está compartiendo el programa un abrazo grande Arrancito a Roberto Delgado Robert Delgado un abrazo grande Robert gracias David Purple dice Marcos tiene que ir de entrada dice el amigo David yo creo que que va a ir de entrada David yo creo que Marco Díaz lo vamos a ver cuando me toque relatar seguramente lo voy a mencionar a Marco Díaz bueno bueno sí seguramente yo digo porque no ha tenido todavía prácticas con sus compañeros hoy es miércoles o sea le van a quedar jueves y viernes normalmente los sábados van a hacer algún tipo de pelota parada con trabajos tácticos que es lo que suele hacer Cudelca el día previo al partido por eso yo decía y no sé cómo estará físicamente Marcos Díaz así todo venía atajando en talleres de Córdoba los últimos partidos pero bueno veremos la pregunta es a vos te te convenció la vuelta de Marcos Díaz sí lo quería lo quería lo quería porque a ver como vos decías Dani que justo te corté que hay una disyuntiva entre los hinchos huracán hay muchos que lo quieren otros que lo obvian porque la manera de cómo se fue que por ahí no dejó dinero pero hoy en conferencia de prensa Marcos Díaz decía bueno sí también como que no dejó dinero pero dejó digamos gloria por decirlo así con su atajada vamos a ser realistas con la atajada esa noche en San Juan huracán mufuado huracán me acuerdo huracán me hace acordar selección argentina en la copa américa que salió campeón que tiene una mufa terrible un asal terrible huracán también huracán no podía salir campeón le costaba le costaba también por algunas cosas por unos fallos arbitrales hago un paréntesis bueno uno de el recordado de esa final frente a Vélez donde Bracenas hoy tiene el tupé de hablar de moral en la radio yo no entiendo cómo cómo lo dejan hablar hablando de lo que sucedió ayer en Boca creo que Bracena bueno pero es un tema para yo no entiendo cómo le pueden dar micrófono y cámara a este muchacho y se me cae todo pero es la bronca que tengo pero bueno huracán me llama esa atajada fue un antes y un después de huracán esa atajada fue un antes y un después de huracán huracán campeón de la copa argentina huracán que deja esa mufa de 40 años 41 años sin salir campeón huracán que empieza de ahí a tener una seguidilla bueno el ascenso la final de la supercopa campeón otra vez huracán en San Juan una provincia que la verdad también huracán no le iba bien y luego bueno lo recordado con Eduardo Domínguez ya en otra etapa ya ahí disputando el subcampeonato de lo que fue otra polémica final por la copa sudamericana yo estoy contento por eso porque me quedo con esos gratos recuerdos después sí no le fue en los últimos momentos no le fue bien en los últimos tiempos de su huracán ya fue ahí con la mente en boca el partido fetasalvenso que no jugó que tuvo esa lesión pero bueno nada Marco Díaz nos sacó la mufa con esa tajada huracán logró cosas importantes y yo lo quiero yo lo quiero ¿cuántos ídolos de barro tuvo huracán Dani? ¿cuántos ídolos de barro tuvo huracán y este tipo celebría con una tajada? por eso me sorprendió que usted haya dicho que estaba no sé si contento con la llegada no sé ¿qué opina? la verdad no me interesaba la vuelta de Marco Díaz porque comparto y acepto tu concepto y lo que acabas de decir de Marcos Díaz y es verdad lo que decís pero también es verdad que no quiso atajar contra San Lorenzo acusando una molestia ocular cuando el benemérito doctor que tenemos en el plantel como Fernando Locaso le había dado el alta también recuerdo que con Eduardo Domínguez y otros jugadores más habían armado unas camarillas que Huracán no le hizo nada bien y por el cual se tuvo que ir varios técnicos y así más allá después si se fue a hacer banco a boca que prefirió porque recuerdo que si bien el expresidente no no tenía muy buen genio pero recuerdo que le había de lo que cobraba Marco Díaz y no quiero dar números porque lo sé los números de lo que cobraba Marco Díaz para renovar el contrato fue y le pidió el doble y fue a boca a ganar menos de lo que le pedía lo que pedía en Huracán pero está bien como sueldo ¿no? después en boca por supuesto que con premios primas duplica todo eso pero a Huracán le había pedido el doble del sueldo de los que venía cobrando esas cosas también a mí me marcan y tengo memoria entonces bueno está Marcos Díaz bienvenido ojalá ataje todas las pelotas habidas y por haber y mantenga la valla invicta porque hoy por hoy tenemos que pensar en el bienestar de Huracán y que Huracán le vaya todo lo mejor posible entonces ahora está Marcos Díaz bueno bienvenido sea entonces si es la vuelta de Marcos Díaz y como te decía recién que ataje todas las pelotas que termine el campeonato con la valla invicta que sea el marco Díaz que atajaba todos los penales en la serie de penales nada más sí bueno esperemos que ojalá también sea como un amuleto Marcos luego de esa tapada como debo decir que la verdad a mí en lo personal me hizo abrazar a mi viejo que hacía mucho no podíamos gritar campeón y eso fue una noche especial yo no pude viajar lo vi acá en mi casa y fue algo muy lindo que lo voy a recordar para siempre pero bueno además de Marcos hay otros jugadores que han llegado a Huracán hablando de Lucas Vera este volante volante mediocampista 24 años que viene de jugar en la anterior temporada en la luz firmó un préstamo con cargo hasta el 31 de diciembre de 2022 con una opción de 1.850.000 dólares por el 100% jugó 5 partidos en el Granate donde convirtió un gol un jugador que era lo primero que ya se mencionó a Huracán me acuerdo cuando hablamos con David Garzón ya por ahí ya se meroneaba el nombre de Lucas Vera buen jugador buen jugador que en su momento la luz pedía Lucas Meroja por Lucas Vera finalmente bueno lo terminaron arreglando con lo que venía diciendo yo es un jugador de Lucas Vera a mí me gusta a mí me encanta a mí me encanta es un jugador rápido me gusta es un jugador que hay que jugar sí 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 me gusta después José Luis Gómez es defensor lateral por derecha obviamente también viene de la luz 27 años firmó un préstamo hasta el 31 de diciembre de 2022 con dos opciones de salida una en enero y otra en julio de 2022 en el cual disputó cuatro partidos en el Granate Enrique Triberio jugador experimentado 32 años su último club fue el Toluca allá en México y donde se fue libre así desembarcó a Huracán a préstamo por 18 meses en el Toluca jugó 36 partidos y cometió un tanto me gusta Triberio porque eso es jugador de experiencia lo que insiste a Huracán es peso ofensivo más allá que se fueron jugadores bueno importantes como Uriasco que para ahí no hay mucho la posición de Triberio pero pero bueno que me la cabeza necesita afianzarse un poco ahí arriba Triberio es un jugador a recuperar que si lo recuperás te puede te puede llegar a dejar la garganta colorada en el final sí 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 es un jugador que está cerca siempre del área y ojalá que bueno nos pueda que pueda rendir que se pueda recuperar como decía Uriasco que se pueda recuperar este jugador que que la verdad serviría mucho a Huracán otro que este jugador me encanta Jonathan Gandia delantero por izquierda que viene de Arsenal de San Andí 26 años llegó al globo con por 340 mil dólares por el 50% del pase además tiene 2 cláusulas de rescisiones una en julio 2022 por 2 millones y medio y otra por contrato de 10 millones de dólares 10 partidos disputados 2 goles el jugador Jonathan Gandia que vos sabés cuando vino Huracán vos sabés bueno todos somos de la zona sur me llama un hincha de Arsenal compañero mío de laburo y me dice mal triste dice cómo puede ser que Arsenal haya dejado a este jugador la verdad estaban bastante calientes los hinchas de Arsenal broncados por la salida de Jonathan Gandia que es un jugador que a mí me gusta que a mí me gusta y que puede aportar mucho a Huracán si vos sabés que esta dupla Gandia Gandia Triberio si estamos en el casino le pongo unas fichas sí 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 coincido totalmente sí 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 apostaría a unas fichas ahí por por esa dupla otro jugador que hace nada hace una semana ha jugado vistiendo la camiseta de Quilmes es Jonas Acevedo que estuvo en el conjunto dirigido por Saba que está peleando ahí arriba en la tabla de la B Nacional volante por izquierda 24 años que viene obviamente como iba mencionando es del Cerro de Cero el Globo compró el 50% del pase en 210 mil dólares el futbolista firmó contrato hasta diciembre de 2024 y además posee una cláusula de salida de 3 millones de dólares 12 partidos disputados 3 goles para seguir que hizo un golazo el último partido vistiendo la camiseta de Quilmes según hincha de Globo está acá y vio ese partido hizo un golazo no, no hizo un golazo hizo una jugada individual le cometió un penal una jugada muy linda muy linda y bueno cometió una infracción y lo cambiaron por gol ese penal pero también un jugador que viene en alza y eso es importante y un jugador que por lo menos como decís somos de zona sur y he hablado con gente de Quilmes y me ha dejado muy buen concepto de Acevedo sí, sí sí la verdad que a mí también me gustó su llegada venía siguiendo algunos partidos de él en Quilmes y la verdad que a mí me gustó me gustó su llegada otros jugadores Fabián Enríquez volante 26 años lleva procedente de Godel Cruz a préstamo con cargo hasta diciembre de 2022 y con una opción de compra del 70% del pase que está evaluado en 380 mil dólares ¿qué opina de Fabián Enríquez? que ha dejado también una disyuntiva entre los hinchas de Godel Cruz algunos no lo querían otros sí que lamentaron su salida no no tengo mucha información sobre este jugador Enríquez pero por lo poco que he visto viste que cuando uno ve un video de un video de un video es lo mejor no ve lo peor viste los managers que preparan siempre la jugada del taquito no del caño que se come así que por lo poco que he visto tiene buena pegada y tiene buen pie Sí y es rápido es muy rápido Fabián Enríquez y bueno obviamente mencionamos a Sebastián Rincón 27 años que viene de la anterior temporada en Sarmiento de Junín que queda libre de victoria de Portugal el club que era dueño de su pase el jugador acordó con el globo acordó a préstamo por 18 meses sin cargo a un jugador que ya estoy haciendo futurología que hay que retener a Claudio Jacob cuando se le vence a su contrato en diciembre es un jugador creo que para mí importante de Huracán que solamente más adelante hay que tratar de ojalá que también tenga un buen torneo ¿no? pero que es un jugador a retener y para mí el mediocampo va a ser entre Jacob y Gese ¿no? Sí yo creo que sí y bueno este es Turacán que el domingo va a enfrentar Defensa y Justicia este torneo que parece ¿cómo? Me falta un número nueve más yo traería un nueve porque Triberio es de salir un poco del área a mí me gusta más los nueve tipo guanchofe ahí que te cansás de putearlo porque está siempre en posición adelantada pero está siempre ahí al lado del arquero ¿me entendés? a mí me gustan esos nueve y hoy Huracán no lo tiene no no y acordate bueno obviamente la salida de Chávez la ausencia que tuvo Huracán hay una parte ofensiva que le ha costado mucho bueno Huracán obviamente una baja más que sensible y que la verdad que esperemos que no se sienta pero bueno por ahí buscó en Rincón buscó en Acevedo tratar de reemplazarlo en reemplazar esa área ¿no? que queda como vacante pero sí yo creo que sí yo creo que estaría bueno una pincelada en la parte ofensiva y si quedan y podemos repasar jugadores que se han ido de Huracán a préstamo lo tenemos a préstamo lo tenemos a Conilio que se fue a Curicó Unido a Correo que se fue a Unión de Santa Fe Consiu que en diciembre tendría que volver a Huracán que está en San Martín San Juan que no está sumando muchos minutos en el equipo de San Juanino en la B Nacional Juan Garro que se fue a New South Boys mucha gente festejó esto no sé a usted qué le pareció la salida de Garro a New South Boys siempre y siempre lo decíamos en las transmisiones siempre esperábamos algo más siempre esperábamos a Garro y siempre como que le faltaron 10 para el peso ¿no? me dejó un sabor a poco Juan Garro sabiendo que puede dar más ¿eh? sí sí me acuerdo cuando vino con Gamba con Lucas Gamba dije me encanta esta dupla me encanta estos dos jugadores y finalmente el que me quedó con buena sensación fue Lucas Gamba pero bueno Garro que tuvo una gran temporada en Godel Cruz antes de llegar a Huracán uno tenía muchas expectativas finalmente bueno esperemos que su paso por ahí sea bueno y que pueda llegar a Huracán con todo después por renta y rescisión del contrato se fueron obviamente lo mencionado lo público Norberto Uriasco Rolón Bonifacio que bueno una despedida rara ¿no? que no se presentó ante nadie se fue Sibeli y Cambeses que bueno tuvo que volver por la cláusula a Banfield que hoy Banfield cayó frente a Santemo en Copa Argentina y no fue titular Cambeses quiero que bueno tiene un sentimiento por Huracán y que perdió la titularidad más allá que estuvo lesionado por Mesa ¿no? que fue él que bueno tuvo una gran levantada mientras Cambeses estaba lesionado y bueno ¿qué le pareció la estadía de Cambeses en Huracán? lo que te iba a contar tuve la oportunidad de hablar con el papá de Facundo Cambeses se fue realmente triste él quería seguir pero bueno hay contratos que hay que respetar prometió volver a Huracán sé que es un chico que primero de una familia muy pero muy buena y ha dado todo bien o mal pero dio todo por el globo que mero él prometió volver a vestir la camiseta de Huracán y nada sabía también que a la llegada de un arquero como estaba pidiendo Darío Kudelka él iba a quedar relegado casi a un a un tercer arquero porque lamentablemente con la lesión Seba Mesa se había ganado la titularidad y ahora la peleará con Marcos Díaz así que con la venta de Arboleda de arquero de Banfield bueno se le abría la oportunidad también de poder jugar que es lo que quieren básicamente los jugadores jugar poder pelear la titularidad en Banfield bueno esperemos que vuelva Canvese que dejó una buena impresión de Huracán quedaron libres Andrés Chávez Diego Mendoza Martens y Valente que eran de juveniles y se le andan buscando club a jugadores como Calderón Benítez Denis Vendío Maidana y Vignati juveniles a todo esto Huracán bueno ha reducido su cantidad de jugadores de 48 a más de 20 que era bueno el objetivo principal me acuerdo cuando David Garzón habló en quemero de su radio que buscaba eso mucha cantidad de jugadores con contrato y obviamente esto te le da una sensación de frescura en lo económico también más allá de lo cualitativo aparte el mismo técnico en su llegada cuando hizo su presentación ahí en el Ducó había manifestado que Huracán no podía tener 40 profesionales en el plantel porque no se puede trabajar no se puede trabajar bien con los jugadores lo normal todos los planteles trabajan entre 26 28 30 32 y vos me hablás de un Boca un River un equipo que juegan dos competencias una internacional y el campeonato local pero lo normal es entre 30 y 26 jugadores que trabajan los planteles Huracán tenía más de 40 era una barbaridad bueno eso va a quedar más o menos 26 28 jugadores en el plantel con la inclusión de algunos chicos del selectivo de Gaby Rinaldi que los va a ir rotando por lo que tengo entendido Kudelka para que los chicos también se vayan fogeando con los de primera según las necesidades que tenga en su momento Kudelka le va a ir pidiendo jugadores a Gaby Rinaldi sí a medida que como decía Bodani donde obviamente están ahí trabajando Gaby Rinaldi y Radaeli lo que es la parte de la reserva y selectivo bueno este domingo como venía mencionando obviamente 3 y 30 contra misión de Quimado de Subradio Huracán de Defensa y Justicia en el Palacio Tomás Adolfo Duco el árbitro va a ser Ariel Penel lo van a estar acompañando la cuaterna arbitral con el asistente 1 José Castelli asistente 2 Marcelo Visto Coco y el cuarto árbitro será Lucas Novelli y tengo algunos datos Daniel Penel en el cual le agradezco al amigo Marcelo Benini le mando un abrazo que me estuve fijando en su Twitter donde Penel dirigió a Huracán en 9 ocasiones un triunfo 4 empates y 4 derrotas el último partido de Penel dirigiendo a Huracán fue el 16 de abril del 2021 frente a BLC Niñer donde retratajo una jugada para cobrar full de Jacob a Almada tras otorgar la ley de ventaja del tiro libre vino el gol de Mancuello también expulsó a Arquiaga y omitió un penal de Galdames a Bonifacio y hay otro antecedente también en 15 de noviembre de 2020 en la victoria ante Gimnasia de Plata única de Huracán con este árbitro Penel nos cobró este penal Alberto Oriasco tampoco sancionó una mano de Gimnasia al borde del área ni detuvo el juego por reacción de Grimi motivando un contragolpe que así terminaría el gol de Wendland que volvió a Boca no es bueno lo que es los números de Penel con Huracán solamente un triunfo el que venía mencionando esperemos que imparta justicia y esperemos que no perjudique por acá estaremos en el Ducó para para hacerlo recordar que tiene como bien vos lo dijiste impartir justicia y no injusticia así es Dani bueno si que repasamos yendo las 21 y 54 no quiero omitir lo que dejó acá un hincha que bueno justo cuando estaba hablando de Marco Díaz que me dijo que estaba de acuerdo con lo que dije pero me hizo recordar una anécdota que dice te acordás de la cancha de mi antebrón la tapada que hizo faltando 3 minutos y nos quedamos en la B de ese partido decisivo que bueno que nos trajo después a la final independiente si es ese si me acuerdo bien esa tapada y me acuerdo bien los gases lacrimógenos que recibimos en aquel partido nunca tragué tanto gas lacrimógeno terrible que fue esa tarde en Isidro Casanova donde bueno donde agredieron a Cuelca me acuerdo el técnico era Cuelca en esa ocasión bueno salimos yo viví ese partido que estábamos juntos y un partido matadero contra Chicago que se armó un despilfarro bárbaro estábamos juntos el recordado con la maratón con Pascual con Pascualito de Neri con Mónica y los o sea la policía le tiraba a la hinchada de Chicago pero se había levantado viento y y Chicago tiene este su platea arriba de todo unas cabinitas chiquitas bueno el viento había llevado todos los gases lacrimógenos para las cabinas nosotros una cabina chiquita estábamos todos encerrados ahí igual sufrimos los los avatares de los gases lacrimógenos y tuve que terminar en el vestuario de Huracán y que el doctor Fernando de Locaso me termine atendiendo a mí este porque no no podíamos ver nada ¿no? por los gases así que sí son a la tarde para el olvido sí eso es a tarde para el olvido este un sábado de la tarde un sábado de la tarde un sábado de la tarde no justo perdón que bueno esto no es política sino que obviamente esta herramienta de trabajo donde me estaba llegando información bueno quedan algunos minutos no nos vamos a seguir este programa sin obviamente mencionar el posible once que puede saltar a la cancha frente a defensa y justicia y el décimo refuerzo de Huracán pero antes vamos a un repaso de las disciplinas el fútbol femenino Huracán que ya volvió a los trabajos en la quemita luego de haberse quedado afuera de los playoff gran torneo de las dirigidas por Juan Palermo donde bueno tuvimos una nota hicimos una nota a Juan Palermo la semana pasada con Romina Lafuente que tuvo muchas repercusiones si Dani eso es lo que te iba a decir Guti muy buena nota le hicieron a a Juan Palermo con Romina si si la verdad que fue muy linda gracias Dani ahí con con Romi la rompimos donde dejó muchos títulos obviamente confirmando las las dos bajas Dayana Leguizamón y Carolina Teseire que son las únicas dos bajas aquí en Huracán que se está viendo un lugar para hacer la pretemporada que busca una defensor una jugadora una delantera y bueno que obviamente redobla la apuesta para el torneo que viene un equipo obviamente más consolidado como el que tiene Huracán que la verdad hizo un campañón que le hizo frente a equipos como la Guay Urquiza que perdió por 1 a 0 pero que Huracán tuvo bastantes ocasiones de gol y bueno con esa tarde ese día mágico en el Palacio Tomás Adolfo Duco histórico por primera vez Huracán jugó un torneo un partido oficial en esa cancha anteriormente fue en 1999 Huracán A con Huracán B no fue oficial ese partido en ese año que estoy mencionando donde Huracán tenía que enfrentar a Chicago en un partido preliminar del masculino Huracán que enfrentó a Ginásia Grima y tiro de salta por la B Nacional y Huracán bueno finalmente Chicago no se presentó y jugaron el mismo plantel en ese plantel estaba Mabel Salinas le mandó una razón grande y Víctor Barzola era el coordinador y entrenador en el cual tuvimos la palabra de él un histórico de Huracán que después no se lo menciona mucho pero fue uno de los fundadores del fútbol femenino de Huracán y luego Guadalupe González y Tiziana Carti disputaron su tercer partido en el Ducó porque anteriormente ellas lo hicieron en dos partidos oficiales en el Sub-14 por la Liga de Desarrollo allá por finales de 2017 2018 donde las Globitas donde el Sub-14 dirigía por Mario Goto jugaron la final frente a Platense por la Liga de Desarrollo salieron sus campeones pero bueno ya tiene experiencia estas dos jugadoras en el Palacio así es Dani bueno cerramos con la disciplina jugo de playa masculino Huracán va a enfrentar este domingo este domingo 18 por la fecha 9 a las 15 horas en la que emita en la cancha Alfredo en Trialgo así se llama Huracán va a recibir a Buenos Aires de City recordemos que la primera fase le restan 5 fechas los 8 primeros jugarán los play-offs por el título Huracán viene a ganar la Tigre tiene 15 puntos está dentro del pelotón del cuarto lugar en esa victoria frente a Tigre fue por 6 a 2 con 2 goles de Agustín Blumberg Cristian Gómez Cueva Darío Rajoy Gonzalo Enrique Ruiz y Matías Rivadeneira el femenino que va a jugar este domingo también en la que emita por la fecha 9 2 y 30 horas van a enfrentar a Buenos Aires City también en las quemeras el femenino recordemos que que clasifique primero en la fase regular jugará la final del torneo con quien resulte ganador de un play-off que disputarán los equipos clasificados entre el segundo y quinto puesto restan dos fechas el globo bueno le queda a Buenos Aires City y cerrará con Argentino de Rosario el globo viene a ganarle a Tigre por la tercera fecha que había sido postergada por las intensas lluvias volvió 4 a 1 con 3 goles un hat-trick de Daiana Rampelo y Gabriela López Daiana Rampelo capitana que cumple años esta semana le manda un abrazo grande a play que ha jugado también el once huracán así que gran jugadora que tiene globo y capitana el fútbol senior los muchachos que han pasado por huracanes su época de jóvenes jugaron la Superliga la quinta fecha en Argentinos Juniors Huracán cayó 5 a 4 con goles de Gastón Casa Letieri Bastianini y Pelazo le manda un abrazo grande al técnico Altano Colucci que también es técnico de Esportivo Barracas de la primera de Esportivo Barracas que está haciendo un buen un campañón ahí peleando por el ascenso un abrazo grande a Tano Calcolucci hablamos del hockey sobre patines femenino torneo de apertura fecha 2 Huracán enfrentó a Porteño en Juveniles donde ganó 17 a 1 en el masculino por la fecha 2 recordemos que el femenino no jugó porque quedó libre en la primera va a jugar el próximo fin de semana este fin de semana que se viene el hockey sobre patines masculino torneo de apertura fecha 2 Huracán en la sede goleó 9 a 2 a Harrod con 4 goles de Miguel Nicolás que es el goleador de Huracán porque frente a San Lorenzo también convirtió tiene 5 goles lo que van a estar dos fechas Sebastián Dualde que se va a España Emanuel Cordamo que lo hizo en dos ocasiones Juan Pablo de Haría y Lucas Gigliotti le dieron la victoria de Huracán que viene de patar frente a San Lorenzo la reserva perdió 9 a 7 la prejuveniles ganaron 9 a 0 las juniors perdieron 11 a 5 el partido eso se jugó el viernes el sábado Huracán ganó en infantiles 14 a 7 promo 18 a 4 mini 9 a 0 y juveniles 14 a 4 eso fue en la sede luego el Huracán B estamos hablando del masculino enfrentó a Jeva A allá en Jeva infantiles ganó 18 a 3 mini 4 a 0 promo 5 a 4 Jorge Sores es femenino disputó un amistoso en la que vinta este fin de pasado Huracán enfrentó a Sica la décima en la buena octava y disputaron partidos formativos obviamente son formativos no hay resultado donde sí hubo resultado en la séptima donde empataron 1 a 1 la sexta ganó 2 a 1 la quinta ganó 4 a 0 la Inter ganó 3 a 2 y la primera goleó 4 a 0 recordemos que las inferiores estamos a ganar ya nos metemos en inferiores del fútbol masculino este sábado se va a reanudar el torneo Huracán se va a medir por la primera fecha ante defensa y justicia las divisiones menores que son séptima octava y novena jugarán en la que emita la mayor es cuarta quinta y sexta lo harán en el bosque allá en bosques allá en varela así que bueno todo lo mejor recordemos que la segunda fecha ya se completó ya se jugó esta primera fecha estaba suspendida la tercera resta por jugar las categorías menores y luego esta primera fecha la otra Huracán va a enfrentar la fecha 4 la intersonal donde enfrentarán a San Lorenzo de Almagro la última hay pruebas de arqueros convocatoria de arqueros en joque sobre césped se pueden comunicar 15-30-36 61-37 15-30-36 61-37 y también donde hay convocatoria de jugadores en el Fuxal masculino categoría 2008 hasta 2010 21 de julio 28 de julio 16 horas en Avenida Caseros 31-59 así que bueno todo lo que es con respecto a la disciplina obviamente lo pueden ver en las redes sociales de Quimero de Subradio porque están jugando infantiles del Fútbol 11 Liga Liga Metropolitana también están jugando sus respectivos partidos amistosos de cara al torneo así que ahí se pueden meter en Quimero de Subradio hoy Huracán juega Juguete Racing jugaron tres categorías y también lo que se viene ahora el 24 de julio vuelve boxeo en Huracán por la Liga Metropolitana así que ya se están definiendo los adversarios de lo que son los boxeadores del Huracán y capaz si lo habilita el gobierno de Ciudad puede haber dos debuts en lo que es la etapa profesional se pueden venir los debuts de Micaela Díaz y de Agustín Chaque pero no está confirmado eso solamente lo vamos a ir detallando en lo que sigue en la semana de Quimero de Subradio el amigo Marcelo Soriano me dice y el refuerzo ¿quién es? me dice y el refuerzo porque ya está bien muy bien Marcelo me hizo acordar gracias Marcelo Soriano no me ibas a cortar el programa sin decirme quién va a ser el décimo refuerzo el décimo refuerzo Huracán va a ser un defensor proveniente de Unión de Santa Fe estamos hablando de Jonathan Galván que bueno hoy por la mañana me decían estamos negociando venía tranquila la cosa después hablé con algunos colegas de Santa Fe me decían me parece que está todo acelerado Hernán me parece que no lo va a tener en cuenta con Zabal y ya en la tarde más o menos cuando está hablando el arquero Marco Díaz ya se estaba diciendo otra cosa lo que pudimos averiguar es que hay 98% de que Jonathan Galván este defensor que viene de Unión va a ser nuevo jugador Huracán seguramente en las próximas horas se va a definir su llegada al Globo recordemos que él tiene el contrato con Unión por seis meses más pero también pertenece a Argentinos Juniors y Argentinos Juniors digamos lo cedería a Huracán a préstamo es lo que es lo que pudimos recobrar de información así que ese va a ser la nueva incorporación de Huracán Jonathan Galván los números de Jonathan Galván la última temporada de Unión de Santa Fe ocho partidos disputados y no ha convertido luego en la temporada de 2021 ha jugado seis partidos y no ha convertido goles me han hablado muy bien este juego que pasó por Argentinos Juniors como venía mencionando mucho tiempo en Aldo Sivi surgió en Aldo Sivi y también jugó mucho tiempo jugó dos años en dos temporadas en Colón de Santa Fe no sé qué opina este jugador a mí me gusta pero bueno creo que la la parte de la saga central ya está ocupada por Moya y Meroya sí bueno pero igual necesitamos si se nos llega a resfriar o Moya o Meroya ¿qué hacemos? es verdad necesitamos un suplente lo está viendo muy bien a Navarro Cudelca me dijeron muy muy a Navarro bueno a recuperar sí de hecho hizo el gol el otro día así que bueno ahí está pero necesitábamos un central más por las dudas ¿no? ¿se anima el equipo para el domingo? ¿cómo Dani? si te animás ¿el equipo quiere? sí pero antes quiero corregir algo que tiene relación el amigo Roberto Delgado que sí es la novena incorporación la octava fue Marco Díaz tiene razón y campo que te dice que tenga el décimo refuerzo en la parte ofensiva Roberto Roberto Delgado un abrazo grande para mí el equipo que va a saltar a la cancha el domingo con un alto grado de porcentaje que para mí va a ser este me juego si usted me dice juegue a este número y apueste la mayor cantidad de dinero me gusta jugar a la nocturna en la quinela me gusta jugar a la cinco a la seis y yo le apuesto todo a este número y yo creo que Huracán va a salir en el arco con Marco Díaz anote anote para el domingo anote para el domingo para Guti ya que hablás del número decime cómo formaría el equipo del Puebla en número en números claro pero un porcentaje me está diciendo usted cómo formaría con la línea de juego con un 4-4-2 un 4-3-3 4-3-1-2 un 4 a ver me parece va con un 4 1-3 y finaliza con un 3 3 arriba hay tres delanteros vamos no acabemos con el misterio porque nincha ya son las 10 de la noche se tienen que ir a dormir mañana tienen que laburar y se van a acordar de mi vieja y no y hay otro programa partidario en estos momentos que le pidimos disculpas vamos vamos con Huracán vamos con el globo el 11 que va a salir a la cancha el domingo 3 y 30 transmisión de quemado de su radio por FM La Poderosa 98.9 con los relatos de quien les estaba hablando mantello y también Daniel Noriega en los comentarios Romina de la Fuente hablando de Huracán y Cristian Bogado este ahí en los controles y antes de decir los 11 de Huracán saludos a Marcelo Maresca que es de la subcomisión de pesca que le voy a hacer una nota Marce ya lo tengo pendiente ya hace esta semana perdón Marce pero vamos a decir que lo hacemos esta semana saludos a tal gente de la subcomisión de pesca que el sábado fueron haber hizo me invitaron para ir a pescar no pude pero buena linda pesca es la época del pejerrey así que los invito a los sitios de Huracán que se metan a Huracán Pesca ahí en Facebook que los encuentran los muchachos al que les gusta la pesca que vaya ahí que hay mucha información de los piques en el canal de YouTube también de la subcomisión de pesca Huracán que hay muchos videos muy buenos que hace el amigo Marcelo Maresca y toda la gente de la subcomisión que estoy ahí en el grupo un abrazo grande a todos los que están en el grupo de pesca Huracán que hace un gran laburo muy buena gente y bueno síganlo sigan los muchachos el que les gusta la pesca y es hincha de globo que les dé para adelante porque tienen proyectos importantes y en la escuelita de pesca algo me adelantó Marte bueno en el arco Díaz Marco Díaz así como vino hoy en la presentación en el Ducó ya se puso los guantes ya se puso los guantes ya está el domingo va a saltar a la cancha Lozano por derecha Moya y Meroya como zagueros por izquierda Arqueaga mitad del campo Gese Jacob y Vera Acevedo Triberio y Candia y le mentí porque va a ser un 4-3-3 así va a jugar Huracán le mentí que va a poner un poco de misterio 4-3-3 esa va a ser la alineación que después obviamente se va a desarmar porque uno dice primero 4-3-3 después se acopla un defensor más un volante va para un delantero va a retrasar un poquito por ahí Candia pero va a ser así repetimos el 11 de Huracán para el domingo Díaz Lozano Moya, Meroya Arqueaga Gese Jacob Vera Acevedo Triberio y Candia los 11 del sexto grande para saltar en el verde césped el palacio Tomás Adolfo Bucó sin alambrado bueno ya lo llevo anotado entonces ya este es el 11 este es el 11 que va a salir a la cancha Huracán acuérdense todos los hinchas que me están escuchando el que seguramente va a ver la tele va a bajar el volumen va a escuchar quemar su radio se va a acordar de mí como va a ser siempre como va a ser de siempre así que el domingo seguramente vamos a hacer una previa lo vamos a estar esperando para hacer la transmisión de quemar su radio de Acán seis años junto a nuestro querido Globo bueno Dani un lujo un placer como siempre estar con usted agradecer a todos los quemeros y quemeras que nos están escuchando a la gente a Cristian Bobado que me parece que estamos saliendo en La Poderosa no sé si tomó la transmisión le mando un abrazo grande a Cristian Bobado así que bueno lo espero el domingo Guti que nos confirme Cristian a qué hora arrancamos el domingo de doce y media doce y media o a la una todavía no me dijo nada veremos no me mandó un mensaje todavía el amigo Cristian pero bueno seguramente después vamos a ir detallando en las redes sociales de quemar su radio ahí van a poder ver a qué hora arrancamos seguramente con una previa y ojalá me pueda quedar afónico y pueda cantar la victoria de Huracán la victoria de Sexto Grande este domingo Dani querido sería el ideal para arrancar este campeonato ¿no? ojalá así será lo que no cortito de al pie no quiero no quiero admitir esto hubo una reunión en AFA y me dijo un amigo alguien ahí por AFA que puede ser que en este acuso este torneo se instale el VAR que para septiembre y agosto por ahí se está hablando de un ingreso del 30 o 20% del público y después el año que viene para 2022 se habla de dos descensos se está viendo cómo van a ser este el tema del formato pero bueno algo de eso me han adelantado así que bueno eso obviamente lo vamos a detallar el domingo lo del VAR seguro Guti lo de la gente hay que ver cómo va avanzando el tema de la pandemia ¿no? claro esto de esta nueva cepa de esta entonces todavía el gobierno no no está muy seguro de permitir el acceso al público en las canchas pero si se está estudiando es verdad lo que decís lo que sí está confirmado el tema del VAR que yo calculo que para por lo que a mí me dijeron después de la octava novena fecha ya estaría empezando a utilizarse este sistema perfecto Guti bueno nos vemos querido Dani el domingo nos vemos en el palacio de Tomás Alfonso Ducó luego de un año y medio vuelvo al Ducó así que contento y nos vemos ahí Dani ¿a la cancha? ¿cómo? ¿viene el domingo en la cancha? sí 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 estoy habilitado ya estoy habilitado el domingo voy a estar ahí y vamos a estar relatando después ¿cómo? después arreglamos para ir juntos después vamos a ir solamente ahí por Mite de la Flor y ahí nos vamos para el Duco así que bueno Dani un abrazo grande y nos vemos el domingo un placer como siempre lo mismo digo Guti un placer siempre con toda la información bien precisa Guti y todos los chicos que componen el staff de Quemero gracias a todos gracias a a Cristian Bogado a FM La Poderosa gracias a los oficiantes y gracias al pueblo quemero por seguir bancándonos nada más nos estaremos reencontrando entonces el próximo domingo cuando Huracán este y el fútbol empiecen a hacer rodar la pelotita gracias por todo nos vemos el domingo chau hasta la próxima